La masa para pizza Aquí la voy a poner a descansar Para que la levadura empiece a hacer efecto Miremosla bien ahí A ver cuánto crece Bueno, aquí les quiero mostrar Aquí tengo una paciente ya lista, miren Estamos haciendo pizza Esta pizza que está acá ya salió, miren Bueno, tiene salada pues con sal Y vamos a hacer aquí a este lado Vamos a hacer una dulce Esta tiene pues quesito Vegetales Tiene zucchini Bueno, tiene un poco de cosas deliciosas Ya está y aquí ya está la paciente Y aquí vamos a hacer una como más haguayana Con queso, piña Bueno, y otras cosas bien deliciosas Entonces al final les voy a mostrar eso Bueno, aquí Ya tenemos el resultado final Esta deliciosa pizza Haguayana, bueno, es de dulce Tiene piña, tiene fresa, tiene Cerezas Bueno, tiene de todo Tiene hasta conjolí por acá por los lados Se hizo con masa integral Masa de avena Y esta es la que hice Bueno, la que les mostré en el video anterior Pero ya no quedó en este pedazo, miren Acá con un delicioso Un delicioso vino Entonces Espectacular pizza No quedó en el video Solo